Verónica del Castillo da la cara, hace frente de nueva cuenta a los rumores de que corrió por vago, inútil y mantenido. Eso decían a su novio. Verónica del Castillo salió en defensa de su novio, René de la Parra, luego de que en una revista de espectáculos se publicara que presuntamente él era un mantenido. Y por ello, la conductora habría decidido poner un punto final a la relación. Todo lo que se dijo son mentiras, por supuesto. Es un hombre muy generoso, es un buen papá. Yo nunca he mantenido a nadie, ni lo haré, nunca. No soportan ver a la gente feliz, no soportan a la gente ver que alguien está queriendo rezar su vida. Eso es falso, nunca él ha sido... Siempre que salimos, él paga todo. Y siempre, aparte, cuando estuvimos viviendo en mi casa, él ponía una cantidad mensual para la casa. O sea, yo no mantengo a nadie, de verdad. Es lo que yo quisiera saber, es lo que yo quisiera saber. No tenemos idea de dónde, pues, alguien muy ardido o ardida. Necesitado de dinero, yo creo. Y necesitado de dinero. Preguntamos a Verónica si demandará a la revista tras la publicación que considera falsa. Este, lo estoy analizando, lo estoy analizando, porque, pues, es que no pueden difamar así, la verdad. Sí, no se vale. No se vale. Además, lamentó que sus papás, Eric del Castillo y doña Kate Trillo, se hayan enterado de esta situación. No, ya se enteraron, están muy enojados desde ayer. Están muy enojados porque hasta embarraron a mi papá y lo mencionan ahí y todo, pero bueno. Ya, la verdad es que ya es de risa. Cuando mi papá empezó con mi mamá, a mi papá le decían que era un gigoló, que era un mantenido, que era drogadicto. Todo esto se dijo de mi papá. Y fue el propio René de la Parra quien así se defendió de las especulaciones en su contra. Sí, sí es triste, por supuesto, pero, pues, ya me estoy volviendo resiliente porque, pues, no para los chismes, ¿no? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Dice, no paga las cuentas, no es mantenido. Él es el que cuando vamos a los restaurantes saca el efectivo. Por cierto, nada más faltó que dijera, por cierto, esta camioneta es mía y le acabo de echar gasolina. Oye, pero ahora también debe ser muy molesto para Verónica que estás ahí contando los chiles que si le regala o no le regala cosas. Al ganar cada quien haga lo que quiera. Claro, claro que sí. Les cuento el director.